el primer lugar 2006 competencia pichones en la paloma de conquista cuando el palomo compitió con doscientos y pico palomos fue el primer lugar con resultado primer lugar 2006 y esto es un tercer lugar 2008 un palomo que cogió el tercero en el mar de retadores 2008 y el quinto en la de pichones este es un tercer lugar ahí tengo el quinto lugar el sexto séptimo noveno décimo un cuarto tengo una serie de lugares con la paloma que son los resultados que he tenido yo era la paloma por eso que me permito bueno hablar ciertas cosas porque bueno he tenido algún resultado sino bueno para que vean que no he puesto